amigos y amigas que tal un gusto enorme saludarles rina rodríguez el gordito 504 en un vídeo más para poderles mantener a ustedes al tanto de historias reales de nuestra ciudad en tocoa de nuestro terruño para este caso aquí nos encontramos en barrio la esperanza y en este barrio aquí radica una familia que los visitó la adversidad la adversidad es algo terrible de lo que pues no podemos escapar para el caso del amigo jorge antonio un joven dinámico trabajador activo le cayó el derrame y ha quedado en estas condiciones el amigo don miguel ángel pues también en su momento en otroras años una persona fuerte y trabajadora que sacó adelante su familia hoy por hoy le han caído las sombras las sombras de la tarde vamos a comenzar saludando aquí al patriarca esta familia don miguel ángel buenos días buenos días cómo está don miguel pues aquí bien por la montaña de dios solito que no estamos en cama pero andamos que ya levantaditos ahí levantaditos y correcto eso se agradece verdad todo poderoso que no lo tiene en cama correcto y esto lo bueno don miguel ángel un gusto entonces vamos a entrar en materia en breves momentos tenemos acá al amigo jorge antonio jorge qué tal buenos días un gusto saludarte tú tienes ahí micrófono jorge saludos jorge un gusto primero yo estamos bien hay que decir hay que declarar siempre estar bien aunque no sea así perfecto jorge tú eras un joven hace algunos años atrás que que valía por ti mismo hacía trabajando luchando y ahora lo que pasó Jorge? ¿Qué pasó? Me pegó el derrame. ¿Un derrame? Sí, un derrame. ¿Cómo fue eso, Jorge? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Estaba trabajando en el trabajo caí yo. ¿En el mero trabajo? Sí, allá hasta caí. ¿De qué trabajabas, Jorge? De vigilante. ¿Ese era tu trabajo? Así era. ¿Fue de día o de noche? De noche. ¿De noche? ¿Cómo a qué hora más o menos dicen las personas? ¿Cuánto dicen las personas que fue? Ya más, desde como las 11 ya no podía dar paso, ya sentía bien. Solo brincando, brincando y cuando amaneció. Era un día sábado y amaneció un domingo. Ya estaba yo. Tengo que traerme. ¿En la madrugada fue tu problema así? Sí, así es. En la mañana. Ya para amanecer ya estaba. Ya no caminaba. ¿Perdiste el conocimiento? Sí, todo. Yo quedé mudo. Yo no miraba y empecé. Yo quedé después. Yo quedé sin hablar, sin nada. Yo en la boca torcida me cayó por acá. ¿Así es? ¿Así es el derrame? Sí, en la boca me quedó acá. Yo como fui, haciéndome un masaje me volvió a caer otra vez en la quejada. Sí. Jorge, ¿hace cuánto fue eso, Jorge? El dos años tiene, fue el primero dos de enero del año. Estamos en el dos mil veinticuatro. ¿En el dos mil veintidós? Dos. Ahí fue. ¿Dos de enero del dos mil veintidós? Sí. ¿Quedó marcado en el calendario de tu vida? Así es. ¿Qué secuelas te quedaron de ese derrame, Jorge? Actualmente, actualmente, ¿qué resientes? Un dolor en la rafa y la runa en la espalda. Ya el pie, uno lo siente hinchado, así como que está, que lo tiene grueso, pues. Sí. Esta pieza, yo lo siento como así, y tal vez uno lo tiene delgadito y uno cree que... Que anda grueso. Sí, así es. Y en la mitad del cuerpo uno le queda muerto. Yo, ¿por qué hago de mi parte ahí? Yo quedé solo con el brazo así, y yo... Encogido. Encogido. Y como yo pude, empecé a hacerme masajes para ir. Porque yo primero ya ni podía ni suspender ni el brazo. Sí, hombre. Jorge, son etapas de la vida bastante difíciles. Así es. ¿Hace dos años? Dos años. ¿Desde ese entonces ya no has podido trabajar? Solo he estado en esta silla. En esta silla. ¿Y me cuentas que anteriormente era más difícil todavía estar en esa silla? Sí. ¿Por qué razón? Ah, porque como antes yo no, yo lo pasaba trabajando, pues. Y ahora, ¿cómo voy a trabajar? Sí. Y no puedo. ¿Tampoco podías valerte estar en esa silla bajo tu propio equilibrio? No. ¿Qué hacían para que pudieras estar en esa silla? Me llevar, me amarraban. Me amarraban para que no me caera. Porque yo quedé aguadito. Yo ya de los seis meses empecé otra vez a amacizarme. Sí, fue triste para mí. Y triste para mí todavía. Jorge, ¿y tu familia no es que tenga dinero? No, somos pobrecitos. Vale que yo tenía un ahorrito que estaba haciendo una casita y un cuartito cuando yo caí. Si no estuviera muerto ya. Porque en el hospital, ahí en el privado, ¿cómo se llama? San Graviel, ahí por media hora me sacaron diez mil pesos. Ahí se me fueron los ahorritos que tenía para hacer el cuartito. Ahí la tengo en pared después del cuarto. ¿En pared? Solo me faltaba ponerle las canaletas del lucín. ¿En este mismo solar? Sí, ahí está atrás. Allá está. Bueno, yo a mi hermano le dije al mayor, puta Freddy, le digo, anda a comprarme las canaletas del lucín. Mira, hermano, esperate que para estos días de la Navidad, en enero te lo voy a comprar y yo caí. Pero ya estaba para tu respaldo. Si no hubiera tenido ese ahorro, yo estuviera muerto. Sí. Y es triste para mí, no creas. Es triste, Jorge. Es triste, Jorge, pero siempre se dice que de estas pruebas la persona todavía termina más fortalecida en el espíritu. Sí, es verdad. Se triempla más. ¿Verdad? Sí. Porque según la espiritualidad todo esto sirve para forjar como un buen metal. Así como el buen guerrero forja el hierro. Así es. Aquí solo con Dios uno. Así es. Jorge, ¿y tu familia cómo le hace para poder sobrellevar lo que significa tu enfermedad? Por los amigos yo pago por viajes, que me ayuda. ¿No te han dejado los amigos de la mano, Jorge? Sí, hombre. Hay pedazos y un par de pedos para ir comiendo. Sí. Qué bueno, Jorge, siempre es la mano de Dios que se mueve a través de esas personas. Y es que la verdad que, Jorge, tú, pues eres una persona muy... Bueno, cuando no andabas ahí, que no te necesitabas esta silla, andabas haciendo el bien. Sí, porque yo trabajaba de noche y así me harían chambitos en el día a las días. Así es. Para ir sobrecomer uno. O sea, eras una persona sana. Sí. Sí. Has sido una persona sana. Sí, claro. Pero es triste ahora. Es triste, Jorge, ese cambio. Más sin embargo, hay que asimilarlo, ¿verdad? Hay que asimilarlo. Ahora, has tenido progresos, me dices. Sí. Antes no podías mover mucho la mano. Ay, no, mira que yo tenía que estar amarrado para... Exacto. Y ahora yo me baño yo solo, me cambio, yo voy al baño y todo. Y antes todo lo hacía en la cama. Todo en la cama. Sí, andaba... ¿Cuánto tiempo más o menos pasó así? ¿Qué es la situación? Como año y medio. Año y medio. O sea, hace como un medio o seis meses que ya estás de regreso. Sí. ¿Le has pedido adiós? Le has pedido adiós. Sí, has dictado también. ¿Has escuchado tus oraciones? Sí. Sí. Sí, porque yo antes, mi mamá, todo me limpiaba ahí con todo lo compamos. Tu viejita... Sufría. Sufría, sí. Sí, porque no es lo mismo un niño que un adulto. Adiós. No es lo mismo un niño que un adulto. Es triste, ¿no crees? Sí. Esta es la casa familiar, Jorge. Sí. Aquí viven tus viejitos. O sea, ellos, mi padre y mi madre. Aquí te dieron algún pedacito de solar para que también... Sí, para que hiciera ahí. Yo no la pude terminar. Sí. Bueno, vamos a mirar esa construcción también más adelante, Jorge, para ver qué pasa, ¿verdad? Porque aquí en el canal tenemos comunidad de amigos que ya han echado la mano a varias familias. Ya llevamos como 30 construcciones. Ya llevamos como 30 construcciones, te cuento. No residenciales, sino que casitas, como quien dice, sus paredes de bloques, su zinc, su piso, sus puertas, sus ventanas. Eso. Sí. Sí. Pero que tal que Dios te quiera bendecir a ti diferente. Así es. Lo sabemos. Así es. Lo sabemos. Ahí habló Dios. No es que he llegado yo acá porque yo he querido, sino porque Dios me ha enviado. Así es. Sí. Así es. Entonces, Jorge, la verdad que hay que tener fe y qué bueno que te estás recuperando o que has tenido progreso en tu recuperación. Sí, hombre, como está. Primero ni que era Dios. Bueno, hay bastantes amigos. Un amigo se murió, quedó así como a mí. Sí. Pero que es lo que llegaban los amigos, se escondía a encerrarse. Era la pena al pobre. Y no, yo no. El espíritu de él era muy débil. Sí, porque yo más bien le digo a mi mamá, yo voy para afuera. Así que era miro para los amigos por allá. Es largo. Tienes razón, Jorge. Ayer que pasé, ayer fue que pasé, ¿verdad, Jorge? Sí, ayer que pasé. Tú me vistes y me hablaste, me saludaste. Yo te saludé también. Sí. Yo quedé con aquella carita y yo la conozco. Yo la conozco. Sí, yo la conozco. Y por eso es que he regresado. Sí, yo me alegro. Sí. Regresé y gracias a Dios te volví a encontrar aquí en el mismo sitio. Gracias. Y estamos platicando. Sí. Y sabemos de que Dios tiene un propósito para ti. Gracias. Definitivamente. Sí. Jorge Antonio. Jorge Antonio. Sí. Pues Jorge Antonio, pues dice de que sus amigos no lo han dejado de la mano. Su madre ha estado con él. Lo ha estado atendiendo, lidiando. Y que gracias a Dios, dice Jorge, que él ha experimentado un cambio y ahora ya se va a leer para sus necesidades. Él ya se baña, ya va al baño. Se cambia. Ya se mueve, ya se viene a sentar acá. Ya el hombre, ya simplemente, pues, está mirando la vida de una manera diferente. Sí. Dice que hace poco fue que agarró este andador. ¿Hace cuánto comenzaste a andar este andador? A los siete meses ya. A los siete meses. O sea, lo que me estás hablando hace un medio año. Sí, porque mire. Ahí lo levanto. Yo antes, yo no podía ni agarrarlo para caminar. No podía ni agarrarlo. Y ahí ya. Ahora ya lo levantas. Y ahora lo levantas. Ya lo mueves cuando quieres. Así es. Sí. No, ya son logros, Jorge. Sí, son logros. Y si a Dios le place, te va a permitir que vuelvas otra vez. Sí, yo tengo la esperanza en Dios que me voy a caminar. Trata de hacer ejercicios también. Sí, por eso. Ahí en tu camita o en tu camita donde te costes, levanta los brazos. Ahí todo, ahí quedó haciendo metros traqueos para que ellos vayan. Los amigos que nos ven por este canal de la comunidad, si tienen alguna, no sé, algunas manoplas terapéuticas. Hay unos guantes terapéuticos que se colocan en la mano y ellos solos están ahí con electricidad. Están ellos moviendo la mano para darle vida. Entonces pueden apoyarnos con eso. Pues aparte de lo que implica lo que es una ayuda, que prácticamente para eso estamos haciendo el video. Para que vean la condición del amigo Jorge Antonio, que hace dos años perdió su capacidad de valerse por sí mismo. Pero que gracias a Dios hace un medio año, dice, ya él comenzó otra vez a tener algunos cambios positivos como es levantarse, caminar con dificultad, pero ya lo hace. Ya se va al baño, ya el hombre ya no se hace en la cama porque es que año y medio estuvo en esas condiciones. Son condiciones difíciles y que la madre de él ha pasado la prueba, haya estado con su hijo. Madre solo una, madre solo una Jorge. Así es. Sí, madre solo una. Bueno, entonces, él es Jorge y espero que pueda tener eco, pueda tener eco esta voz que es para pedir una ayuda, un apoyo para este amigo, para este amigo. En el nombre de Dios, que se ha de dar una ayuda para el amigo Jorge Antonio, que hace dos años en el trabajo como vigilante, él cayó con un derrame. Y ese derrame lo ha dejado incapacitado e incluso tenía sueños, esperanzas, la construcción de una casita, la cual ha quedado a medio palo. Y eso, estaremos pasando a ver esa obra para ver qué pasa también. En el nombre de Dios, Jorge. Hay que tener fe. Esa fe que tienes tú, multiplícala para que Diosito haga cambios en tu vida. Así es. Hay que tener fe de uno. Ok, perfecto.